Juan Cruz Medina, ¿cómo estás? Vos Santiago, Daniel, la producción, la gente de operación, espero que esté muy bien la audiencia, obvio. Espero que esté muy bien. Bueno, como habitualmente saben los que escuchan el programa y a los que no lo han escuchado hasta hoy, les contamos que habitualmente Juan Cruz Medina habla de temas históricos. El año pasado temas lejanos en el tiempo, pero este año en temas más cercanos, es decir, los posteriores básicamente a la NACVA, que fue el 14 y 15 de mayo de 1948. Así es, los tiempos que vivimos nos obligaron, afortunadamente, digo, porque el diluvio del AXA marca un antes y un después en lo que es la política de ocupación israelí. Y pido disculpas por anticipado por las condiciones en que transmito esto en la calle. Así que quizás se escucha un ruido de ambiente, pero... No, se escucha bien. El orden de los acontecimientos nos obligó a ir hacia los acontecimientos más contemporáneos y a tratar de comprender la lucha de liberación nacional del pueblo palestino en el contexto más amplio de... no solo una respuesta obligada por lo que es la política expansionista-sionista, sino por algo que existe de mucho antes, el mundo cultural, nacional, árabe como una totalidad. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la política expansiva sionista de la entidad sionista en los Altos del Golán, en Siria, y que obviamente también tiene sus ribetes en lo que es esta solidaridad árabe por vínculos familiares, por cuestiones que vos siempre mencionás, que tienen que ver con manifestaciones culturales diversas de la cocina, el dabke en las danzas, la poesía, distintas cuestiones, la historia en común, el sustrato cultural común, y que además ha encontrado hermanadas las naciones árabes acogiendo a refugiados palestinos después de la NACBA. En esa situación entonces nos ponemos para comprender qué es la ocupación de este territorio, de 1.200 kilómetros de este territorio, que comprendo un total de 1.800 kilómetros cuadrados al noroeste del Mar de Galilea, noreste del Mar de Galilea, perdón, en una meseta que se llama Altos del Golán, que para las autoridades israelíes es parte de su distrito del norte, y que comprende, digamos, un área donde hay drusos, que es una religión monoteísta post-islámica, post-mahometana, pero que un poco vuelve a cuestiones platónicas, y bueno, reivindica el hecho de ser monoteísta, y que aceptó, en gran medida, ahora vamos a ver, ser ciudadanos israelíes. Tiene que ver con la instalación, obviamente, de asentamientos de colonos israelíes también en esta región, en definitiva con una política de ocupación muy similar a la que vemos en los territorios de Cijoraña y Gaza, y que comienza en 1967, en la Guerra de los Seis Días, precisamente contra la RAO, la República Árabe Unida, de aquí está esta introducción que hacía sobre los ribetes de la Nación Árabe como un todo, y tuvo pretensiones, antes de que la escena estuviera más dominada por el islamismo, o más fraccionada, recordemos, como hicimos en ediciones anteriores, que existió un proyecto laico, vamos a decir, del socialismo árabe, que podía encarnar tanto Nasser, como al-Assad padre y al-Assad hijo, como el partido Ba'az, que opera tanto en Siria como en Irak, como, bueno, el propio Yasser Arafat, como Gaddafi, etcétera, ¿no? Yo lo sabía también al principio. Lo conversábamos en distintos programas. Entonces, una de las manifestaciones políticas es esta República Árabe Unida, que unificó temporalmente a Egipto y a Siria. O sea, en la Guerra de los Seis Días, los territorios del Alto de Barán fueron ocupados, existían disposiciones legales dentro de la entidad sionista, que estaban dispuestas a reconocer, desde 1948, como pertenecientes al ámbito jurisdiccional de la autoridad israelí, a los territorios que fueron ocupando esa entidad en el concurso de la guerra. Pero claro, eso, mientras se desarrolló la Primera Guerra Árabe-Israelí, y fueran territorios que hubieran correspondido al mandato británico. Sin embargo, los altos del Bolán no pertenecían nunca al mandato británico. Por lo tanto, tuvieron que tener una disposición legal especial. Volvieron a ser ocupados en 1973, y el argumento que se usó, fijémonos que es un argumento de conquista, porque se hablaba de campamentos de la OLP. Recordemos que habíamos comentado la situación de los refugiados en Siria y en Jordania, y obviamente que dentro de esos campamentos hay actividad política, hay actividad que tiene que ver con la conducción del proyecto de liberación nacional y con la lucha, ¿no? Y obviamente que sí, que se infiltraron grupos hacia Siria y Jordania, grupos que lo que reclaman es la vuelta a su hogar nacional. Entonces, observemos que en esa circunstancia, Israel, para destruir estos campamentos, invade y ocupa, ¿no? Y lo hace justamente con la ayuda de los drusos, de jefes comunales drusos, que los invitan a destruir los campamentos de la OLP y a expulsar a la OLP de allí. Ocupando territorio nacional sirio, ¿no? Restableciendo la línea púrpura. Como decíamos, bueno, fueron ocupados en el 67 y de nuevo en el 73 los mismos territorios, con lo cual se ve una política recurrente de agredir estos territorios y ocuparlos militarmente como precedente para establecer la jurisdicción de la entidad sionista. En 1981, el Kineset, el Parlamento Judío, el Parlamento de Israelí, promueve una ley especial, como justamente estos territorios no habían sido parte del mandato británico, para incorporar de pleno derecho, entre comillas, estos territorios. Sin embargo, tanto la resolución 242, por unanimidad, como la 495 de la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, las consideran actos de usurpación, de ocupación ilegal, y las consideran anexiones. Si bien, dentro del aparato jurídico israelí, no usan la palabra anexión justamente para generar una especie de debate jurídico, bueno, no es una anexión, dicen. Dicen, no, en realidad es una especie de frontera de seguridad. Pero hay jurisdicción del Estado de Israel, no solamente de bases militares, sino que una ciudadanización forzosa. Se expulsaron 90.000 sirios del territorio, 90.000 sirios. Recordemos que la población actual del lugar consta de 40.000 personas entre drusos y musulmanes, y 20.000 colonos, 20.000 colonos israelíes, o sea que hay 60.000 personas en la región aproximadamente, ¿no? Y fueron expulsadas 90.000. O sea, hay menos gente actualmente en global de la que fue expulsada. Una política clara de ocupación, ¿no? Bueno, muy similar al año 48. Muy similar al año 48, exactamente. Por eso es cuando se dice que la entidad sionista tiene objetivos que van mucho más allá de Cisjordania y de Gaza, y que van mucho más allá de Palestina. Tiene que ver con un modus operandi que primero actúa, luego legitima, ex facto, post facto, crear una ley, ex facto, post facto, quiere decir, hecha para el hecho cometido, ¿no? Primero se genera el hecho de ocupación, luego se genera una ley que legitima esa ocupación, y la pasan a considerar un territorio de pleno derecho donde, insisto, no es solamente un territorio de amortiguación, sino que se crean ámbitos, políticas jurisdiccionales, se crean asentamientos, tienden a ser permanentes, uno tiende a pensar que la gente va a residir ahí, lo hace para residir efectivamente en ese lugar y generar derechos de ocupación y permanencia, y también lo hacen ciudadanizando forzadamente. Decir que los drusos aceptaron esta ciudadanización sin problemas, hubo un sector de sirios que no, generó protestas políticas, esto de ser nombrados por las fuerzas de ciudadanos israelíes, y bueno, aquí también dentro de los altos del Golán hay un sector que se llama Granjas de Shiba, que es reclamado por el Líbano, Siria reconoce ese reclamo, bueno, generó también una tensión con Estados Unidos que primero como que se enojó con Israel por anexionarse a estos territorios y los retó y le dijo que le parecía muy mal, pero, y hasta Ronald Reagan en un momento dejó de ayudar, mandar ayuda a la militar de Israel, pero Donald Trump en 2019 reconoció la jurisdicción israelí en los altos del Golán. Esto para mostrar cómo es la política oscilante de Estados Unidos, ¿no? Hace como que reta a la entidad sionista cuando se pasa de Mambo por decirlo en criollo, ¿no? Nuestra audiencia mayormente es criolla y creo que se entiende la referencia, ¿no? Cuando la entidad israelí cruza una línea Estados Unidos lo reta pero la política sigue siendo la misma y después se restablece la cooperación estratégica. Y muy parecido a lo que están haciendo desde el 7 de octubre en adelante. Por eso me parecía muy interesante trabajarlo porque Estados Unidos como que se enoja con el relaciones no, no puede ser te voy a mandar menos misiles ahora, te voy a mandar menos bombas durante un rato parece como que como que se enojan pero rápidamente recuperan el nivel de colaboración estratégica en asuntos de seguridad. Y finalmente Trump reconoce esta jurisdicción pese a que Naciones Unidas no la reconoce en distintas resoluciones le dice nuevamente esto azocaba Naciones Unidas en esas resoluciones es ejemplar porque le dice como que reitera las infracciones Israel por las cuales se azocaba la paz en la región. Israel en mucho caso no le hace eso. Y lo que hay que tener en cuenta que ya sean demócratas o republicanos la oposición con respecto a Israel puede variar en algún matiz pero no en nada esencial. Exactamente coincido totalmente con esa apreciación así es. Así que bueno esto es un poco la presentación del caso de los Altos de los Holanes un territorio ilegítimamente usurpado ocupado es el primer territorio extramandato británico que que es considerado por Israel parte de Israel y que hay un supuesto debate jurídico sobre bueno pero no usamos la palabra anexión bueno se considera una anexión o solamente es un acto administrativo bueno parece que es un acto administrativo con implicancias territoriales jurisdiccionales de implementación de la política israelí en un sentido no solo militar sino civil de ciudadanización forzada desplazamiento de hogares etcétera bueno muy claro como siempre después en el futuro si querés ampliar está la posibilidad de hacerlo sobre este tema pero bueno Daniel la posibilidad de pensar la guerra civil siria como un capítulo aparte pero que merecería por lo menos dos o tres columnitas bueno como no porque si bien este es un programa sobre Palestina bueno nosotros tenemos la concepción que en su momento tenía no solamente el pueblo que lo sigue manteniendo sino la mayoría de los gobernantes o dirigentes era un conflicto árabe israelí la causa palestina era la causa del mundo árabe después llegó checando y ahora muchos escriben que es una guerra entre jamás e israel eso no es cierto más allá de la defección de muchos gobernantes el pueblo árabe y un montón de gente del resto del mundo sigue a favor de la causa palestina por lo tanto este no es un conflicto entre el grupo jamás e israel es mucho más que eso si la minimización responde a los objetivos del endeacionista a veces la participación de estados árabes jugó en contra de la causa palestina porque le dio el argumento israel como en este caso para ocupar territorios como lo había hecho en el Sinaí bueno pero eso sería más o menos lo mismo decir que por culpa del 7 de octubre este israel invadió Gaza no no eso no ha valido ese punto de vista no 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 eso no ha valido ese punto de vista digo que es que es complejo y que la dinámica de los acontecimientos como comentábamos en la intifada también está bueno que los propios palestinos hayan asumido el rol el peso principal de la lucha y bueno que los estados árabes se fijen igual el día que todos los estados árabes realmente se pongan se pongan las pilas ya sabemos cuál es el resultado bueno pero bueno por eso por eso los estados unidos juegan a mantenerlos divididos me parece a mí y es lo que hay que evitar seguramente bueno te agradecemos mucho y bueno la semana que viene volveremos a contar contigo y lo mismo que la audiencia que es lo que más nos interesa que dialogues a través mío pero fundamentalmente fundamentalmente con la audiencia un gran abrazo Juan Cruz Medina y la semana que viene nos volvemos a ver con la audiencia